Bolivia se metió en problemas con el anime y es que déjame te explico Y es que en los libros de texto entregados a las escuelas este año Muchas de las ilustraciones son literalmente una calca de imágenes de anime Fruit Basket, Shigatsu Wakimi no Uso, Waitering with You y muchos otros Ahora, ¿las compañías de anime pueden demandar a Bolivia por esto? Pues la respuesta corta es que no Puesto a que muchas de estas obras no tienen derechos en ese país Y además lo que copiaron fueron las poses Pero el resto de la imagen y personajes son propios Por lo cual por definición no es un plagio Pero por alguna razón muchos fanáticos de anime en Twitter Han estado haciendo todo un revuelo por este asunto Pidiéndole al gobierno de Bolivia que se disculpe Y lo más curioso de todo es que el gobierno de Bolivia lo hizo